Y simplemente el de la tierra no es seca y esta vez con Impecable de Oaxaca Y nos fuimos hasta San Diego, Justa Boca, carnalito Allá para toda la raza de San Juan Piñas Y saludamos con mucho cariño allá para el compa Jesús López Y para el compa, el caballito de Mertito de San Juan Piñas Eso Y saludamos Allá para todos los paisanos que se encuentran en Oxnard y Watsubil, California Allá para el compa checo No entiendo ser mejor que el amor de Mertito de San Juan Piñas No entiendo ser mejor que nadie Solo quiero superarme cada día Y sé mejor que ayer Eso es Y vente chaparrita Vamos a bailar Y esta vez con el de la tierra no es seca Y saludamos Y saludamos Para la raza de San Juan Piñistepec Allá para la familia Hernández Echale gana Ay, 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 ay Y de la tierra no es seca Gracias por ver el video